Una sorpresa, Alvarito, porque ayer Alvarito Salas vivió una gran alegría, que es algo que él siempre deseó, siempre quiso, por fin... Yo tengo que hacer un paréntesis con respecto a eso, porque yo creo que él lo llevó a eso. Sí, pero perdón, que quiero decirle que por fin partió y comenzó funcionando el tren al sur, que es lo que quería Alvarito hace mucho tiempo. ¡Ah! 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 Y nada más aparte, yo quiero decirle que dos muy queridos amigos de todos ustedes, Wanderinos, uno de ellos viene con su hijita, han venido aquí al lunes sin falta porque quieren enchecar un regalo, Alvarito, vamos a recibir al director técnico de Wander, don Jorge Garcés, y al capitán, don Héctor Robles, que viene con su hijita, Gabrielita, el ministro Cecilita. ¡Ah! ¡Aplausos! Yo sé que aquí no hay mucho cuándo Un aplauso a la copa Qué maravilla Vaya adelante ahí con Álvaro Yo tengo esto Levanten la copa todos con mi marido Levanten la copa Yo le tengo esto No, no se cae Oye, déjeme contar la historia No me acuerdo tu nombre Gabrielita, la conocimos chiquitita Cuando tuvo un tremendo problema de salud La emoción se cayó Me alegra ver la gracia Qué grande y tan salida a la Gabrielita Héctor Sí, bueno, muchas gracias Y un agradecimiento enorme A toda la gente que Que quiso y que Ayudó para que mi hija siguiera viviendo Yo siempre lo he dicho que Voy a ser un agradecido siempre de la vida y del fútbol Voy a ser un agradecido de Dios Por darme la posibilidad de haber sido futbolista Y tener a mi hija ahora Con vida Han pasado ocho años difíciles Tiene un trasplante de hígado Y gracias a Dios y a la Virgen Está muy bien Y gracias a la voluntad de todo el pueblo chileno Por tenerla sana Así que muchas gracias Que yo al que más me ayudó le quería agradecer a Daniel Morón A Daniel Morón fue el que organizó los eventos Los chocos que hicimos para que se mejorara la Gabrielita Y qué grande y bonita está Qué buena noticia Y Alvarito Aparte toda la noticia Pero lo voy a decir yo Alvarito también participó muy activamente Sí, bueno En esta ayuda Gabrielita Así que Y yo hago un paréntesis también No voy a olvidar jamás Una pregunta A una persona que yo aprendí a conocerla Hace un par de años En Valparaíso como entrenador Conversamos a comienzos de este año Cuando la prensa ya decía ¿Cuándo puede campeonar este año? Y decíamos Se están adelantando mucho los hechos ¿Qué se siente ahora que ya somos campeones? Se sienten muchas cosas La verdad es que Ayer nosotros al ingresar al estadio Y ver 50, 60 mil personas O ver el estadio verde fue muy emotivo La cantidad de gente que se trasladó a Santiago El regreso luego nuestro al Valparaíso Con 100, 200 mil personas En las calles de Valparaíso Fue muy emotivo La verdad es que el triunfo es para ellos Por todo lo que ha sufrido la quinta región Social y económicamente Y bueno queremos a través de las pantallas Entregarte un sentimiento de parte de Wander Porque has sido tú el hincha Más público, más popular que tenemos en Valparaíso Así que gracias también por ser Wanderino Y uno más de nosotros Gracias a ustedes por la bañada Que me pegaron ahí en el camarín también Y por favor Un aplauso y mucho estudio Para el equipo de Canción Wander Representado por su director técnico Con Jorge Garcés Por su capitán Néstor Robles Y por Camerita Vamos a para ellos Muchas gracias Por esta visita Que nos ha unido siempre Te quiero traer Te quise Mandar a hacer una camiseta Con las tres estrellas Es un regalo personal Álvaro Y espero que algún día La uses Uuuuuh Gracias.